Papá, 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 decime una cosa, ¿viste el tipo ese, el que está colgado? No entiendo por qué sonríe con esa cara. ¿Cuál? ¿El que tiene eso en la cabeza? El de la corona, sí. Bueno, primero que no es una corona, son espinas, ¿me entendés? ¡Uh, mortal! ¿Pero no le duelen? Si no, se la sacaría. Es que lo están torturando. ¿Sabés lo que es la tortura? Lo lastiman. Está clavado ahí para que se muera. Pero entonces, ¿por qué sonríe? No sonríe, está drogado, le han metido toda clase de sustancias y no tiene ni idea de dónde está, hijo. Es toda una farsa. Pero no puede ser. Le hacen eso porque no saben lo que hacen. ¿Qué no van a saber? Saben perfectamente lo que hacen. Se hacen pasar por idiotas, eso es lo que pasa. Son imperialistas, buscan expansión, buscan orden a través de la represión social. Pero él los perdona. Porque está drogado, yo te lo digo. Así cualquiera perdona cualquier cosa. Pero el padre, entonces, ¿por qué lo abandona? El padre está con el enemigo, hijo. Hay que avisarle a la iglesia. La iglesia ya lo sabe, ¿no entendés? La iglesia es el enemigo. ¿Pero el enemigo de quién? De todos nosotros, del tipo ese, de los seres humanos en general. Pero lo que hace en la iglesia también son seres humanos, ¿o no? Y claro, han reemplazado al viejo imperio y luego fueron reemplazados por los daños de los bancos. Hay que avisarle entonces a la gente que no trabaje más con los bancos. Ya es tarde, hijo. Y además es al revés. Son los bancos que trabajan con la gente. Pero él dijo que volvería. Y ya volvió varias veces. ¿Y dónde está? Lo volvieron a drogar y torturar y ya se cansó de que lo maten. Acá la cosa está cada vez más complicada. Pero papá, el panorama que me dibujas es catastrófico. Sí, tenés razón. Tomá, anda y cómprate un chocolate. ¿En serio? ¡Mortal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!